Es un gusto que me acompañe en una vez más a Noticias LPG. Soy Astidábalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. 21 pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron capturados en un operativo desarrollado este miércoles 18 en los municipios de Sollapango e Ilopango de San Salvador. Los acusados fueron arrestados por numerosos delitos como homicidio, extorsión, estafa y otros. La Policía Nacional Civil destacó que entre las víctimas de homicidios cometidos por los capturados se encuentra el padre de un agente policial. El juzgado encargado del caso del feminicidio del agente Carla Ayala decidió beneficiar con libertad inmediata a Julio César Flores Castro, exjefe del extinto grupo de reacción policial vinculado con la muerte de la policía. El acusado de homicidio pidió que se le practicara un examen psicosocial porque la detención provisional que le fue impuesta en junio del año pasado le provocaba ansiedad. Tras recibir los resultados del examen realizado por el Instituto de Medicina Legal, el juzgado ordenó la libertad porque comprobó el padecimiento del imputado. El presidente Nayib Bukele obtuvo una nota de 8.37 en la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA realizada para evaluar los primeros 100 días de gobierno del mandatario. Un académico de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, consideró que el aspecto que mantiene en alza la imagen de Bukele es la seguridad. De acuerdo al estudio, más del 50% de la población encuestada dijo que en El Salvador hay un ambiente de mayor seguridad desde que el nuevo gobierno asumió funciones. La canciller de la República, Alexandra Gil, declaró que mantiene contacto con las autoridades del gobierno de Estados Unidos para buscar una solución a los salvadoreños que están amparados al estatus de protección temporal, el cual termina en enero del próximo año. Entre las instancias con las que sostienen acercamientos son secretarías de Estado, el Senado y la Cámara Baja. Además, el gobierno local también apela por el apoyo de los estadounidenses que tienen relaciones con salvadoreños, con TPS, para que respalden los esfuerzos. Ha sido un gusto informarles a través de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.